Estamos en la estación de retiro con Germán y con Hernán y con el otro Germán y charlamos a ver qué iba a hacer esto, hacia dónde queríamos apuntar este encuentro, este campamento, retiro me gustó el tema de los vínculos, el tema del encuentro con Dios, el encuentro entre nosotros y pensé en esto de la carta a los corintios busquen si quieren conmigo, yo voy a leer de esta que es la Reina Valera Contemporánea pero si no quieren leer, si no quieren leer, la Biblia dice Apocalipsis, bendito el que lee, bendito el que oye así que estaría bueno también que traten de escuchar esto un poquito como si fuera la primera vez como que no nos hablaron de esto en el medio está 1 Corintios 13 de lo que voy a leer que siempre hemos oído hablar o leer cosas del amor y de eso una cosa tan honda, tan profunda, tan alta y tan celestial yo quiero que hoy la miremos de otra manera en vez de leerlo así el texto, de lo profundo y de lo alto, vamos a leerlo a lo ancho que quiere decir con esto, quiero leer la Biblia pensando en la iglesia no en los grandes amores así y así e incluso en el amor de pareja en tu casa puede leerlo como se creerá, siempre es así y siempre te va a ser bien pero hoy yo quiero leer esto desde el lado de la iglesia porque fue escrito para la iglesia el que escribe es un apóstol preocupado por una iglesia dividida una iglesia con serios problemas, de muchos tipos de problemas dos finales, morales, de división, de liderazgo no le falta nada, las cartas de los Corintios son bravísimas pero yo quisiera que tengamos la capacidad de aproximarnos a este texto que nos va a venir muy bien y aclaro cuando empecemos el capítulo 12, 12, 13 y 14 empecemos el capítulo 12 ustedes acuérdense que venimos de celebrar la Santa Cena ¿qué texto usamos normalmente para cuando se dicen las palabras de la Santa Cena? ¿cuál es el texto? Primera Corintio 11, 23 porque yo recibí del Señor como siempre lo que también les he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado a su papá no habiendo dado gracias lo partió, lo dio sus discípulos diciendo tomen, coman esa es la Santa Cena Él quiere traer eso a la mente de los hermanos para decir ¿para qué nos juntamos? para tener comunión el pan que partimos dice es la comunión del cuerpo de Cristo la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo ¿de qué está hablando? de comunión de sentir comunión de vivir comunión a eso se refiere y enseguida que termina este texto de la comunión y con algunas advertencias está llena la carta de advertencias y de algunas tiradas de oreja unos retos y yo empieza vamos a llamarle así la parte operativa ¿cómo funcionan los dones en la iglesia? capítulo 12 la parte operativa si saltamos a la parte del capítulo 14 esto no es una iglesia pentecostal así que ustedes no tienen problemas con hablar en lengua porque no hablan en lengua así que pero si podemos usarlo para pensar en vez del don de lenguas en otras funciones de la iglesia y usamos el mismo capítulo y mientras lo vayamos leyendo ustedes en vez de pensar en hablar en lengua piensen en la administración de la iglesia es otro don piense en a ver, ¿en qué otro don se les ocurre? a ver, estaría bueno pensar yo tengo los míos otras cosas que nos pueden traer un conflicto la enseñanza la doctrina el liderazgo la elección del liderazgo la música el culto nos ha traído mucho problema el culto pero gravísimo se han dividido un montón de iglesias acerca de ¿se puede o no se puede tocar la batería? ¿se puede o se puede tocar la guitarra? en otra época yo soy más viejo así que traigo memoria de otro o sea usemos el capítulo 14 para pensar en otras cosas que son dones de Dios y que aunque sean dones de Dios nos pueden dividir la administración del dinero la administración de la autoridad el liderazgo la música el tipo de culto el tipo de enseñanza la doctrina tal la doctrina cual ¿cómo se celebra la Santa Cena? ¿se puede celebrar con vino? no dicen algo el vino no se puede tomar vino si que lo hacen con juguito de lo que sea se han dividido iglesias por el juguito también el pan tiene que ser pan ácimo no puede ser cualquier pan una galletita puede ser un pancho he escuchado de todo póngale en el capítulo 14 cualquiera de las cosas conflictivas póngale en el capítulo 14 cualquiera de todas las cosas conflictivas que son capaces de dividirnos hoy podría ser cuestiones ideológicas cuestiones sociales racismos podrían ser clases sociales póngale lo que se les ocurra ahí que viene bien así que los invito vamos a leer el tema de la iglesia operativa después comentamos un poco vamos a leer la iglesia amorosa vamos a leer la iglesia conflictiva ¿me siguen? vamos hermanos hermanas no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos por tanto quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu ahora bien hay diversidad de dones pero el Espíritu es el mismo hay diversidad de ministerios pero el Señor es el mismo hay diversidad de actividades pero Dios que hace todo en todos es el mismo pero la manifestación del Espíritu que le da a cada uno para provecho a uno el Espíritu le da palabra de sabiduría a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades a otro más el don de hacer milagros a otro el don de profecía a otro a otro el don de discernir los Espíritus a otro el don de diversos generos de lenguas y a otro el don de interpretar las lenguas pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad porque así como en el cuerpo el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo así también Cristo es uno solo por un solo Espíritu y todos fuimos bautizados en un solo cuerpo tanto los judíos como los no judíos lo mismo los esclavos que los libres y a todos se nos dio a deber de un mismo Espíritu además el cuerpo no está constituido por un solo miembro sino por muchos aun cuando el pie diga yo no soy mano así que no soy del cuerpo no dejará de ser parte del cuerpo y aun cuando la oreja diga yo no soy ojo así que no soy del cuerpo tampoco dejará de ser parte del cuerpo si todo el cuerpo fuera ojo donde estaría el oído si todo fuera oído donde estaría el olfato pero Dios ha colocado cada miembro del cuerpo donde mejor le padeció porque si todos fueran un solo miembro donde estaría el cuerpo lo cierto es que son muchos los miembros pero el cuerpo es otro ser ni el ojo puede decir a la mano no te necesito ni tampoco puede la cabeza decir a los pies no lo necesito en realidad los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios y a los que nos parecen menos dignos los vestimos con mayor dignidad y a los que nos parecen menos decorosos los tratamos con más decoro eso no les hace falta a los que nos parecen más decorosos pero Dios ordenó al cuerpo de tal manera que dio mayor honor al que les faltaba para que no haya divisiones en el cuerpo sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros de esa operativa funcionando de manera que si uno de los miembros padece todos los miembros se conduelen si uno de los miembros recibe honores todos los miembros se recosican con él ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles luego profetas en tercer lugar maestros luego están los que hacen milagros después los que sanan los que ayudan los que administran los que tienen don de lenguas son todos apóstoles son todos profetas son todos maestros hacen todos milagros tienen todos dones de sanidad hablan todos lenguas interpretan todos como no es así ustedes deben procurar los mejores dones pero yo les muestro un camino aún más excelente si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor tengo a ser como mental resonante o símbolo retumbante y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de manera que trasladara a los montes y no tengo amor nada soy y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve el amor es paciente y bondadoso no es envidioso ni gastancioso no se envanece no hace nada impropio no es egoísta ni se irrita no es rencoroso no se alegra de la injusticia sino que se une a la alegría de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor jamás dejará de existir en cambio las profecías se acabarán las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta pero cuando venga lo perfecto lo que es imperfecto se acabará cuando yo era niño mi manera de hablar y de pensar y de razonar era la de un niño pero cuando llegué a ser hombre veía atrás las cuestiones típicas de un niño ahora vemos con opacidad como a través de un espejo pero en aquel día veremos cara a cara ahora conozco en parte pero en aquel día conoceré tal y como soy conocido y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor pero el más importante de todos es el amor ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales sobre todo el de profecía pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios pero no a los hombres y nadie le entiende porque en el espíritu habla de manera misteriosa pero el que profetiza le habla a los demás para edificarlos exhortarlos y consolarlos el que habla en lengua extraña se edifica a sí mismo en cambio el que profetiza edifica a la iglesia o sea que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas pero más quisiera que profetizar porque profetizar es más importante hablar en lenguas a menos que el que las hable también las interprete para que la iglesia sea edificada hermanos ¿de qué les serviría a ustedes que yo fuera a visitarlos y les hablar en lenguas? a menos que les comunicara alguna revelación o conocimiento o profecía o enseñanza si los instrumentos musicales como la flauta o la cítara no tuvieran un sonido claramente distinto ¿cómo podríamos distinguir entre la música de la flauta y la música de la cítara? y si el toque de trompeta resultara incierto ¿quién se avistará para el combate? lo mismo que pasa por ustedes si no usan la lengua para comunicar un mensaje claro y comprensible ¿cómo se va a entender lo que dicen? es como si hablaran al aire no hay duda de que en el mundo hay muchos idiomas que ninguno de ellos carece de significado pero si yo no sé lo que significan las palabras seré como un extranjero para el que habla y el que habla será un extranjero para mí lo mismo pasa con ustedes puesto que anhelan tener los dones espirituales pero ocurren abundar en ellos para edificación de la iglesia por tanto el que abre una lengua extraña pida en oración poder interpretarla porque si yo oro una lengua extraña es mi espíritu el que ora pero mi entendimiento no se beneficia y siga hablando de lo mismo el resto del capítulo otra vez ustedes no son pentecostales no tienen problemas con hablar de lengua piensen en otros dones que pueden ser como tal un buen don y que puede transformarse en un poder que puede traernos una división que puede traernos un desacuerdo que puede traernos un rencor que puede traernos una visión negativa de la vida de la iglesia yo traje esto porque esta parte del primer del capítulo 12 tan operativa donde el Espíritu Santo regala los dones ¿cómo? ¿cómo? como se le da la gana uno podría poner esto junto con aquellas frasecitas de Jesús en el Evangelio de Juan que dice el viento oye su sonido pero no sabe de dónde viene ni a dónde va y así es todo el nacido del Espíritu ¡epa! esa parte menos me gusta es la parte impredecible la parte no programable de que los que son nacidos del Espíritu pueden tener cosas no programables y no deseables siempre y acá esto de que el Espíritu Santo es el que reparte dones nosotros preferiríamos una iglesia más organizada donde el pastor decide qué dones va a tener cada quien y reparte este que se porta mejor le voy a dar este pero este que se porta mal le voy a dar menos ¿bien? pero no funciona así la iglesia es más complicada porque la dirige Dios ¿dije bien? sí la iglesia es más complicada porque la dirige Dios porque no hay mandamases reales yo estoy afligido hace muchos años por el hecho de que las iglesias evangélicas en los últimos 30 40 años se fueron volviendo iglesias dinásticas ¿sabes lo que quiero decir con iglesias dinásticas? que los hijos heredan las iglesias de sus padres y que el pastor tiene un hijo y el próximo pastor ¿quién va a ser? el hijo antes era como dice acá en Corintios 12 el Espíritu Santo regala los dones como se le da la gana pero ahora no corrimos al Espíritu y regalamos nosotros los dones como se le da la gana nos va a tener problemas se los aseguro hemos sacado el orden sacerdotal desde la venida de Cristo no hay más aquel orden sacerdotal de que los hijos se le daban el sacerdocio de los padres pero acá hay una iglesia operativa yo diría hermosamente operativa con muchos tipos de dones que hoy no sabíamos dónde meternos unos son los que le sonaron raros algunos dones acá a ver díganme alguno de estos algunos que dicen de eso no conozco ¿hay dones acá que no conocemos? por ejemplo díganme uno a ver interpretar 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 lenguas de un tipo que habla raro por ejemplo pero no se interpreta a veces los predicadores hablamos raros también no no tiene nada porque no haría falta un intérprete que le diga ¿saben lo que quiso decir el pastor? ¿algún otro más de estos dones raros que hay acá? ¿donde? palabra de ciencia ¿qué será eso? ¿qué querrá decir? uno tiene palabras de sabiduría y otro de ciencia ¿cuál será la diferencia? yo les aviso que yo me tiré como pentecostal así que no no los voy a pentecostalizar ustedes acá pero sí les aviso que hay dones que funcionan les aviso que sí que hay dones de milagros de sanidades de discernimiento de espíritu que funcionan todo eso pero lo lindo acá es que es el Espíritu Santo el que reparte y a mí me gustaría que ustedes esta noche se queden con esa incomodidad con esa incomodidad de por lo menos pensar a nosotros el Espíritu Santo ¿será capaz de regalarnos estos dones? ¿seríamos capaces de darle permiso al Espíritu Santo para que nos regale dones y que nosotros los descubramos? y por ejemplo un día alguien se enferma y vos dirías ¿sabés qué? me gustaría que aquel venga a orar por mí para que me salga no sé bien por qué pero que aquel grupito venga a orar por mí y tal cosa y este esto no se puede comentar con cualquiera entonces vamos a charlar con este otro grupito por acá hay unas palabras de sabiduría que me parece que me va o sea ¿será posible eso? ¿será posible que nosotros seamos capaces de generar un tipo de iglesia con tales vínculos confiables escuchen esto tales vínculos confiables que nos haga creer que el Espíritu Santo está entre nosotros y nos pueda sanar nos pueda orientar nos pueda discernir un espíritu nos pueda corregir o sea que entre nosotros ocurren esas cosas como la naturalidad por eso para que esto ocurra es que aparece ahí el capítulo 13 que lo usamos para todo menos para esto el capítulo 13 está puesto para que la iglesia pueda funcionar donde la gente tiene dones muy diferentes y que de hecho unos son pies otros son ojos otros son oídos otros son tal son distintos son distintos no es que se sienten distintos son distintos pero puedan en medio de la atmósfera del capítulo 13 decir y el camino es por acá apliquen el capítulo 13 a la iglesia lo hemos escuchado predicar para matrimonio para lo que quieran poner para el amor a Dios pero acá está puesto en el contexto de vamos a funcionar así el amor es paciente ¿dónde? en la iglesia el amor es bondadoso ¿dónde? en la iglesia o sea estamos discutiendo tenemos distintos puntos de vista y yo tengo un argumento que te voy a reventar te voy a reventar te dejo hablar te dejo venir te dejo venir hasta que cuando te voy a reventar me agarra el Espíritu Santo y me dice no lo pasa ¿por qué? por la bondad por la paciencia y teniendo la posibilidad de reventarte me callo la boca eso es maravilloso ¿por qué? esto ocurre porque no es envidioso en la iglesia y no es jactancioso no se pone las tiras hasta arriba y hace en la iglesia y pudiendo mandar no manda convence enseña restituye esto es la iglesia de eso se trata de un tipo de vínculo que teniendo elementos prefiere amar no hace nada incrópio no es egoísta no se irrita ¿dónde? en la iglesia esto es en el funcionamiento en la iglesia operativa en el día de la reunión administrativa en el día en que estamos decidiendo de plata en el día en que tendríamos que sancionar a alguien ese es el día del capítulo 13 es el día de juntarnos y no se alegra de la injusticia se alegra y se une a la alegría de la verdad de a ver haceme tu relato ¿qué escuchaste vos de esto? ¿cómo sentiste? ahora hacemos tu relato ¿cómo sentiste? ¿cuál de estos relatos será el verdadero? esto se lee a lo ancho no estamos hablando del gran amor profundo no, 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 no estamos hablando de un relato acá cerca que busca la verdad la paz la paciencia la santuría acá en el modo de relacionarnos entre nosotros en el modo de esperarnos es tremendo esto me acuerdo siempre me llamó la atención un relato muy lindo de la vida de Jacob Jacob no era un chico bueno en el barrio había unos cuantos que lo tenían estampados pero era un chico bravo era malo era malo pero bueno pasó la parte de la vida en el momento que está volviendo al barrio vuelve ya digamos convertidos el tipo con algunas cosas nuevas y sale su hermano al encuentro y le dice che te acordás que te acordás y aquellas cosas de antes y cuando salía montar hasta abajo hacíamos esto y dice pará yo vengo con un montón de gente yo vengo con niños vengo con ganados que están para parir vengo no puedo hacer aquellas cosas locas de antes yo tengo que andar al paso de los niños tengo que andar al paso del ganado que viene cansado porque ahora era paz todo ahora entendía las cosas de otra manera el corazón se le movía de otra manera dice también cuando salió Israel de Egipto que salió a qué velocidad se sale de Egipto a la velocidad de los niños y de los viejos a esa velocidad se sale de Egipto tremendo el timing de las cosas no sólo qué se hace no sólo cómo se hace no sólo con quién se hace sino a qué velocidad se hace tremendo eso es sabiduría eso es amor cariño consideración eso es pensar en el otro en sus posibilidades y sus imposibilidades en sus capacidades y sus discapacidades de ellos es el capítulo 13 leído así en vez de leído así porque está puesto ahí para que sea leído a lo otro en la confesión del otro está leído para la paciencia el amor la bondad para sacarse de iluminación para mirar las posibilidades del otro para mirarme a mí mismo para traer un animal mira lo que dice mira lo que dice qué bestia para eso está puesto el capítulo 13 dice el amor jamás dejará de existir en cambio la profecía yo traje una profecía y traje una palabra de Dios la profecía pasa y el amor queda les voy a contar una historia personal yo soy papá de cuatro hijos mi hijo mayor Marcos tiene ahora 43 años soy un señor mayor hoy cumpleaños mi nieta mayor de 12 años y Marcos era el que se levantaba más temprano a la mañana y desayunaba conmigo un pibe con el que te da gusto hablar te da gusto yo la pasaba tan bien con Marcos pero Marcos se puso grande Marcos se puso de novio y Marcos se casó y yo estaba pensando me lo voy a perder a este pibe no estaba así mal herido así andaba y entonces yo lo miraba y digo me quedé sin Marcos pero en esto el señor me consoló y dice mira vos ya no sos el educador de Marcos Marcos ya está educado son pibes grandes trabaja se va a armar su casa su familia tiene su propio dinero tiene criterio es un pibe fantástico no son más el educador no se va hasta que lo defienda ya pasó ya pasó digo ¿cómo ya pasó? ya pasó me quedo sin Marcos ¿qué es lo que queda? díganme tú ustedes ¿qué es lo que queda? el amor el amor y me di cuenta que la función pasa el amor queda ¿puedo aportar algo? largo este se le se quita de la mañana ¿no? te tengo te tengo ese que es te va a quedar porque no lo está escrito en la vida el amor el amor todo lo sufre todo lo cree todo lo soporta está escrito de diferente manera todo lo soporta el amor nunca deja de ser muy bien gracias gracias entonces yo aprendí esto que mi función de papá pasó después lo aprendí de otras cosas yo de mucha gente fui pastor por muchos años por muchos años los acompañé en situaciones tremendas y en otras hermosamente gozosas y alegres y de conquista y de cosas preciosas que nos pasaron ya no soy más su pastor ya no soy más pero los amamos claro el amor queda la función pasa digo porque a veces uno se agarra de la función y piensa que si no está la función no queda nada si el amor queda el amor nunca deja de ser es lo que nos acaba de leer dice aquí el amor nunca deja de ser amaste de veras amaste amaste de corazón en lo hondo y vas a amar para siempre así esto es leído a lo ancho por eso después puede poner el capítulo 14 y decir che pero cómo van a ser más ganas con esto más ganas con aquello cómo van a pelear por esto no no porque ya no tiene sentido pelear por eso por las lenguas por la interpretación de la lengua por cuando no tiene sentido el capítulo 14 es esto porque lo podés decir después del capítulo 13 ya pasaste por ahí no es la administración no es la música no es el culto no es la doctrina no es no es no es no es es el otro es tu hermana es tu hermano es tu iglesia esto está puesto acá para que nos enamoremos de la iglesia otra vez yo soy un tipo muy crítico de la iglesia porque la amo entrañablemente y descubro cada macana terrible pero jamás jamás voy a entrar en una piedra de la vela del frente porque es mi iglesia es mi iglesia ¿cuál? me pasa con mi país yo un día pude leer una noticia y pegar una piña arriba de la mesa pero que no venga otro a hablarle mal de mi país para 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 este es mi país déjame que lo critique yo déjame que a ver que le podemos hacer pero este es mi iglesia ¿eh? esto está puesto para que nos enamoremos otra vez de la iglesia y hondamente y seamos capaces de invertir en esto en cariño en paciencia en bondad en no irritarnos en en no sacarnos mañana mañana la seguimos que Dios nos bendiga mucho me gustaría que lean anímanse a leer las cartas apostólicas a lo ancho todas están escritas para la iglesia no están escritas para Dios Dios nos pida para necesitar en cariño para nosotros para que llegamos esto a lo ancho y veamos de qué manera mejor nos tratamos nos queremos nos perdonamos nos tenemos paciencia de eso se trata dentro de Dios bueno te tengo que decir a alguien que hable no me dijiste vos vos no me dijiste que diría alguien que hable no al estudiar ah esto es en vivo por eso algo un cortito detesto decir algo de lo que habló el pastor es mi iglesia y es el cuerpo de Cristo así que ojo ojo con meterle y había un predicador un pastor que decía cuando te vuelves de la iglesia y te piensas que vas a hacerla vas a arruinar un poco porque es un desastre y nos creemos que si me veo a otro lado voy a estar mejor y ya voy a arruinar un desastre y no estaba preparada esta canción porque me van a sacarlo pero es tan cortita tan cortita porque somos un cuerpo en Cristo aleluya y cuando estamos juntos entre nosotros Jesús está y si estamos juntos hay poder y autoridad en su nombre así que eso sigue nada más somos un cuerpo en Cristo aleluya las haces sí ¿te acuerdan? bueno muy bien a ver los chicos la van a sacar ahora si no la casamos como salga nos vamos a parar ¿saben qué vamos a hacer? algo que nos hacía hace muchos años y nos vamos a tomar de las manos pero no tiene que haber un papillo acá tiene que estar agarrado de los manos con un hermano que está al lado abrazalo no puede quedarme en paz vaya acá vamos a hacer vamos somos un cuerpo en Cristo aleluya somos un cuerpo en Cristo aleluya Cuando entramos juntos, entre nosotros es tu felicidad Cuando entramos juntos, al poder y a la autoridad En tu nombre Somos un cuerpo en Cristo, Aleluya Somos un cuerpo en Cristo, Aleluya Cuando entramos juntos, entre nosotros es tu felicidad Cuando entramos juntos, al poder y a la autoridad En tu nombre Amén 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 Amén